Hola amigos de Locos por el CarAudio En esta ocasión les vamos a hablar de este subwoofer de la marca mexicana Carbon Audio Aquí se alcanza a ver el modelo Muchos de ustedes ya lo han visto funcionando porque se encuentra instalado en varios de los vehículos demo de esta marca Vamos a hablar un poquito de sus especificaciones Este es un subwoofer de 10 pulgadas Vean aquí en la parte superior en el cubre polvo tiene el nombre de la marca El cono está cosido a la suspensión Tiene doble costura en color azul que es el color característico de esta marca Vean el tamaño de la suspensión que tiene este subwoofer Que le permite una buena excursión Aquí se alcanza a ver las terminales de conexión Es de doble bobina de 4 ohms Con terminales tipo push Esto siempre va a permitir una buena conexión De los cables de alimentación Aquí chequen el detalle de la araña Como está pegado el cono a la araña Cuenta con doble imán De 70 onzas Se ven aquí se alcanza a ver las rejillas para la ventilación Para buen funcionamiento de la bobina Cabe mencionar que cuenta con una bobina de 2.5 pulgadas Y eso le permite manejar una potencia de 850 watts RMS 1700 watts máximos Ven aquí también tiene el polo de ventilación Se alcanza a ver nuevamente el modelo de este subwoofer Si les interesa adquirir este subwoofer En San Juan del Río y en Querétaro Están algunas de las tiendas principales de distribución de esta marca Y también en el interior de la república Ya hay varios distribuidores Sería cuestión de que los contacten Ya sea para comprar directamente En San Juan del Río o Querétaro O con los distribuidores locales de su ciudad Aquí también hay un poquito más de especificaciones Como la respuesta en frecuencia Que va de los 34 a los 800 Hz Y su sensibilidad de 89 dB Ahí está amigos Si quieren Probar este subwoofer Yo creo que es una buena opción Para reproducir las frecuencias bajas De su sistema de caráver De su sistema de caráver